Desde los espacios del CELAR, María Alcira Matute conversa con el profesor Juan Carlos Monedero sobre su libro, Política para Indiferentes. Esta y otras publicaciones relevantes en la librería mediática. Sábado, 9 de la mañana, Reposición, Domingo a las 2 y 30 de la tarde. Venezolana de Televisión, Revoluciona. Revoluciona.